Hola amigos, además de millones de cabezas de ganado, razas populares como Angus, Araforn, Holstein o Naguni. Actualmente, muchas granjas de ganado en Estados Unidos y algunos países africanos también crían ganado longhorn con el propósito de obtener carne, leche o criarlos para su conservación. En los últimos años, el ganado longhorn más famoso puede mencionarse como el ganado oncola o Texas longhorn. Además, el longhorn inglés también es una raza de ganado longhorn bien conocida y popular en el norte del Reino Unido. Desde las grandes llanuras de Estados Unidos hasta las tierras tribales de África, el ganado longhorn simboliza resistencia, gran adaptabilidad y belleza eterna. Actualmente nos encontramos en la región occidental de Uganda. Aquí es donde se encuentra la mayor concentración de ranchos de ganado longhorn angkoli en África. Como en la mayoría de las tierras de ganado en el mundo, cada mañana estos ganados oncola y longhorn son liberados del establo y salen a los pastos para alimentarse libremente. Se estima que actualmente hay cerca de 7 3 millones de ganado oncoli criados en África y están principalmente distribuidos en África Oriental, especialmente en países como Uganda, Ruanda o Kenia donde son de importancia cultural y económica. Según los hábitos de pastoreo de los agricultores en África Oriental, manadas de decenas o incluso cientos de individuos, suelen pastar solo en pastos a hasta 3 millas de la granja. Además de ayudar a los agricultores a controlar fácilmente su ganado, otra razón por la que los pastores y sus rebaños no tienen que viajar demasiado lejos es porque las fuentes naturales de alimento en esta área son abundantes y están fácilmente disponibles. Aunque el ancoli es una. La raza de ganado ancoli, aunque culturalmente muy apreciada en África, no ha sido la más popular del continente durante décadas. El cebú siempre ha sido el más ganado popular, raza de ganado criada en África. Se estima que en la actualidad el número de ganado cebú en África puede ser de más de 300 millones de individuos. El ganado ancola longorn es común solo en África Oriental y su nombre proviene del pueblo ancola, un grupo étnico que vive principalmente en las regiones occidentales de Uganda y partes de Ruanda. En promedio, un macho adulto de ancola suele pesar alrededor de 1,100 libras y el peso promedio de una hembra es de solo alrededor de 800 libras. En comparación con el ganado angus criado en los Estados Unidos, el peso del ganado ancola longhorn es aproximadamente un 30% más ligero. En los pastizales de Uganda, los agricultores a menudo almacenan agua para su ganado construyendo tanques de agua de lluvia o cavando pequeños canales para canalizar el agua a última hora de la tarde cuando el sol se ha apagado gradualmente. Luego reúnen los rebaños de ancola. Serán llevados al granero para descansar porque no hay depredadores alrededor de estas granjas. La construcción del granero también se hace de manera bastante simple y no tiene techo. La mayoría de los pastores solo buscan un sitio para juntar sus rebaños cerca de su hogar. Aproximadamente cada tres días, los agricultores quemarán paja u otros materiales para crear humo en el granero para controlar insectos y otros parásitos. Además, dicen que esto ayuda a reducir el estrés de los animales en condiciones estrechas. Cuando el ganado ancola longhorn es elegible para la producción de carne, son llevados a los mercados de ganado y luego vendidos a los mataderos. Se estima que 2.7 millones de ganado ancola longhorn son sacrificados cada año por su carne. Más del 60% de estos ganados se crían en las regiones occidentales de Uganda. Nos despedimos de las llanuras de África. Ahora iremos a varios estados en los Estados Unidos para ver cómo los agricultores aquí crían decenas de miles de ganado Texas Longhorn. Según las estadísticas de Luzda, para finales de 2022 había alrededor de 273.000 cabezas de ganado Texas Longhorn siendo criadas en los Estados Unidos. Y por supuesto, muchos de estos ganados se crían en granjas en, lo adivinaste, Texas. Como muchas otras razas de ganado criadas en los Estados Unidos, el ganado Texas Longhorn se cría por su carne y para cruzamiento. Sin embargo, ¿la característica más llamativa que esta raza de ganado longhorn trae a América? Eso. Muchos rancheros en Estados Unidos afirman que a menudo crían ganado Texas Longhorn para preservar y honrar la herencia del oeste americano. Además, este ganado Longhorn sirve como símbolo de la era fronteriza. Solo alrededor de 45.000 ganados Longhorn de Texas son sacrificados en Estados Unidos cada año y la extracción de carne solo se realiza en el ganado maduro. Todos los terneros de esta raza se mantienen hasta que tienen al menos 18 meses de edad. Actualmente, el rancho con más ganado Texas Longhorn es un rancho en el condado de Hill, Texas Central. Este rancho tiene alrededor de 420 cabezas de ganado Longhorn y cada año se venden entre 100 y 130 de estos Texas Longhorns para la producción de carne y para fines de entretenimiento o exhibición. ¿Con qué raza de ganado Longhorn estás más impresionado? Déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios del video. Hola amigos, la agricultura no solo se ve afectada por mamíferos como conejos salvajes, cerdos salvajes o ratas. Cada año, los agricultores y ganaderos australianos sufren daños significativos por millones de aves silvestres de la familia de los loros. Actualmente, hay 56 especies de loros que viven en la mayoría de las áreas de Australia, con un número estimado de más de 17,000,000 de individuos. Entre ellos están la cacatúa gala, la cacatúa de cresta de azufre, el lourito o arcoíris y el periquito, y estas son algunas de las razas de loros más populares en el continente. Hay bandadas de loros que cuentan con docenas e incluso cientos, y pueden aparecer donde vives. Además de hacer ruidos molestos, también pueden dañar cultivos como los de granos, árboles frutales y árboles de nueces. Además, los loros también pueden anidar en Lugares inapropiados, como los recovecos de tu techo. Tener docenas de loros en tu patio trasero también causa contaminación debido a los cientos de montones o excrementos que dejan atrás. Estos son cacatúas gala. Se cree que son los loros más numerosos de toda Australia continental. En estado salvaje, el gala se encuentra en una amplia variedad de hábitats, desde tierras áridas del interior hasta áreas boscosas. Además, este pájaro también se ve comúnmente en áreas urbanas y suburbanas de las ciudades. Este es un rancho de ganado en el condado de Maranoa, al suroeste de Queensland. Alrededor de esta área también hay un hogar para una bandada de cacatúas gala con un número cercano a 300. Los galás a menudo tienen la costumbre de comer hierba y nueces. Cada día, cientos de galás suelen volar a esta granja en busca de agua y comida. Desafortunadamente, esto suele ser utilizado para el ganado e incluye maíz así como algunas otras semillas. La aparición de estas aves ruidosas causa mucha incomodidad a las personas que trabajan en esta granja de ganado. No solo aparecen alrededor de granjas de ganado y aves de corral, aunque, los galás también forman frecuentemente grandes bandadas y vuelan a campos de trigo o cebada para alimentarse. Los galás a menudo se sienten atraídos por los cultivos que están en la etapa de leche o pasado. Tan pronto como se completa el proceso de siembra, estas aves ruidosas pueden emerger para comer algún tipo de semilla. Imagina lo que sucede cuando tienes un campo de trigo listo para ser cosechado cuando de repente cientos de galás vienen de la nada para disfrutar de una comida gratis a tu costa. En las partes norteñas de Australia, la fase de cría del gala tiene lugar de julio a diciembre de cada año, y en las regiones del sur, la cría de este pájaro suele durar de febrero a julio. Durante cara temporada de cría de una pareja de cacatúas generalmente solo dos a tres huevos son eclosionados con éxito, sin embargo, una vez que un pájaro joven es adulto, pueden vivir hasta 25 años en estado salvaje o hasta 70 años cuando se mantienen como mascotas. Si empiezas a mantener un gala como mascota ahora mismo, es probable que seas tú quien se despida de este mundo antes que tu mascota. Se estima que hay más de 4 millones de galás viviendo en todo el territorio de Australia. Cada año, este pájaro ruidoso le cuesta a los agricultores de granos australianos alrededor de 173 millones de pesos en daños a sus cultivos. Para controlar la población de galás, algunas localidades en Australia han utilizado medidas como la eliminación selectiva o la captura. Todos los controles deben estar en conformidad con las leyes de vida silvestre australianas para asegurar que estas aves sean tratadas humanamente. Se estima que adoptar medidas para controlar a los galás cuesta al gobierno australiano casi 4 millones de pesos al año. Si eres australiano como yo, dinos qué impacto negativo han tenido los galás en tu vida. Además de los galás, los periquitos también son una especie de loro que se encuentra en abundancia en Australia y el impacto negativo que este pequeño pájaro tiene en la agricultura de este país es significativo en estado salvaje. Los periquitos suelen vivir en bandadas de unos 100 individuos. Sin embargo, el número de periquitos en la bandada puede aumentar a varios miles después de que termina la temporada de lluvias. La razón del rápido aumento en el número de periquitos en una bandada después de la temporada de lluvias es que en este momento, el rápido crecimiento de la vegetación proporciona más alimento y material para anidar. Como un pájaro pequeño que vive en bandadas, los periquitos siempre han sido considerados la presa favorita de aves de presa como halcones en la mayoría de áreas de Australia. En los lugares donde viven los periquitos también habitan bandadas de halcones. Sin embargo, con una población estimada de casi 5 millones, el impacto de las aves de presa en el número de periquitos en Australia es insignificante. Se estima que solo alrededor del 1.3% de los periquitos en Australia mueren cada año debido al impacto de depredadores y otros factores como enfermedades o caza. En la mayoría de áreas de Australia, la temporada de cría para los periquitos suele durar de septiembre a febrero del año siguiente. Sin embargo, este pájaro también puede dejar de reproducirse completamente durante un año si las condiciones climáticas son demasiado secas o hay falta de material para anidar. Después de unas 6 a 7 semanas, estos jóvenes pájaros estarán listos para dejar el nido. Y después de cada temporada de cría, el número en una colonia de periquitos suele aumentar unas 13 a 17 veces el número original. Como la mayoría de las otras especies de loros en Australia, los periquitos también tienen la costumbre de comer nueces y granos. Una bandada de loros con cientos o incluso miles de ellos causará un daño significativo a campos de trigo o sorgo que están a punto de ser cosechados. Además, las granjas de frutas como plátanos o mangos también son un lugar favorito para una bandada de periquitos. En la naturaleza, los periquitos adultos necesitan beber agua al menos 7 veces al día. Por lo tanto, pequeños charcos de agua en regiones áridas de Australia son a menudo el lugar donde puedes ver fácilmente la aparición de estas pequeñas aves. En algunos casos en los que los periquitos causan daños a los cultivos u otros recursos, los propietarios de tierras australianos o las autoridades agrícolas pueden tomar medidas como atrapar, asustar o disparar para controlar las poblaciones. En general, el impacto de millones de loros en Australia en la agricultura es bastante significativo, especialmente en las pequeñas granjas. Sin embargo, en comparación con otras plagas como cerdos salvajes o conejos silvestres, el impacto de los loros en Australia en la agricultura es solo una parte muy, muy pequeña. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!